Bueno, estamos aquí con el jugador más valioso de la temporada 2006-2007, ven y hoy, que como parte de su gran trabajo en media cancha y tantos años en nuestro equipo, ha logrado ascender a la vida mayor. Empeceaba con otro tipo, pero sí, estamos parte de nuestros talentos y estudios ordinarios, un poco atrasado, pero nos vamos a tener entrega de la planta en las manos de Carlos Corza, que es un nuevo colaborador de la página, y gracias al apoyo también de Walter Arana, que nos está apoyando en el material para que me parezca en el tren. Muchas gracias, Diego, por la participación. Sí, la verdad que les agradezco por ese obsequio, ¿verdad? Porque realmente, para uno de jugador, ¿verdad?, es un orgullo, ¿verdad? O sea, que le entré en algo a uno sabiendo, pues, de que uno hizo bien su trabajo, ¿verdad? Y yo te agradezco a vos, ¿verdad? Y también le agradezco a todo el equipo, ¿verdad?, por la oportunidad que me dio, por las puertas que me abrió el club. Y de verdad, yo siempre lo dije, ¿verdad?, ese tipo de hogar de mi corazón, donde quiera que esté, ¿verdad?, porque seguí el equipo que me vio nacer, ¿verdad? Entonces, es un orgullo para mí tener ese obsequio en parte de ustedes y que Dios los bendiga.